Hola, soy Iván Millán, chef repostero, y el día de hoy estoy muy contento porque te voy a enseñar a preparar un delicioso y divertido pastel llamado Confetti Cake, elaborado a partir de Rich Cream Chocolate de Spiga Mix, un producto ganador del Sabor del Año Food Service 2021. Y lo primero que necesitamos hacer es colocar nuestro huevo, el aceite, el agua, nuestra mezcla, nuestra premezcla de Rich Cream Chocolate, el producto ganador del Sabor del Año Food Service 2021. Y ahora sí, mezclar durante aproximadamente 7 minutos. Les voy a platicar un poquito también de los beneficios de utilizar Pigamix Rich Cream Chocolate. Vean nada más la consistencia tan espectacular que tenemos y además con una estandarización muy marcada porque si tú tuvieras varios puntos de venta, puedes asegurar que el resultado sea el mismo siempre. Además de que tenemos un perfil de sabor increíble, la caverna del pan y los alveolos muy bien formados y además tenemos una vida de anaquel mucho más extensa. Y lo que sigue es preparar mis moldes para recibir la mezcla que acabo de elaborar. Así es que voy a tomar unos aros y voy a tomar papel encerado, colocándolo en el fondo, para lo cual es muy sencillo, lo único que voy a hacer es voy a comenzar a doblar los pliegues y lo voy a pegar perfectamente en las paredes de mi aro. Y ahora sí, están listos para recibir mi premezcla. Tengo que distribuir perfectamente partes iguales dentro de mis aros. Es hora de colocarlos en la cámara de cocción y esperar a que estén perfectamente bien cocidos. Mientras esperamos a que nuestros bizcochos se enfríen, podemos proceder con la decoración. Así es que lo que voy a hacer es preparar mi fondant. Yo lo voy a pintar de color azul. Voy a utilizar colorantes liposolubles. Vamos a formar una pelotita muy uniforme y comenzamos a estirar. Y una vez que terminé de estirarlo perfectamente, voy a pasar mi planchita de fondant para alisar y voy a empezar a formar dos tiras que van a ser el moño de mi confetti cake. Y ahora que tengo mis tiras, las voy a cortar por la mitad y voy a formar mis moños de esta manera. Haciendo la forma de una S y compactando y lo voy a reservar para que se seque. Vamos a comenzar a elaborar el betún de manteca para poder forrar nuestro pastel. Lo que voy a hacer es colocar mi manteca y la voy a batir hasta que adquiera una consistencia de pomada. Y una vez que hemos alcanzado la consistencia de pomada, vamos a ir agregando los cubitos de mantequilla. Y una vez que se integraron muy bien mis ingredientes, llegó el momento de agregar el azúcar glass a velocidad muy baja para evitar que salga volando. Y por último, la vainilla. Y ahora sí, está lista para usarla y cubrir mi pastel. Y una vez que ha transcurrido el tiempo de cocción de mis pasteles, llegó el momento de retirarlos del horno y permitir que se enfríen. Una vez que pasó el tiempo de reposo para permitir que se enfríe, con mucho cuidado retirar el papel encerado. Y vean nada más la miga tan espectacular. Vean nada más qué esponjoso, qué delicioso y qué increíble quedó este pastelito. Lo que vamos a hacer ahora es emparejar mi bizcocho. Voy a quitar los excedentes para lograr que quede muy planito. Voy a tomar mi cremoso de mantequilla y lo voy a comenzar a distribuir en todo mi pastelito. Vamos a colocar mi segunda capa. Vamos a poner una cantidad generosa de topping. Y ahora sí, vamos a perfeccionar los bordes con mi crema de mantequilla para que quede muy parejito mi pastel. Y está listo para recibir mi decoración. El momento más divertido de cualquier pastel es decorarlo. Y la decoración va a depender realmente de su imaginación y de lo que a ustedes se les ocurra. Yo en este caso voy a utilizar grajea de azúcar para hacer esta decoración muy divertida. Vamos a terminar colocando la grajea de esta manera. Listo. Listo.